Elmer Salcedo Cotrina, la voz orada, el diferente y orquesta para ustedes, a bailar el gozal, esto va, esto va con cariño, a la gente de la clínica del Danso Rissenter en Chiclayo, a Borroder González, el Chiclayo, clínica del Danso Rissenter, con el diferente y orquesta, así se baila, así se baila. Y siempre con Juárez Biosi, ¡Escurro! Para que Dios me daría, tanto amor para quererte, para que Dios me daría, tanto amor para quererte, antes de verte con otro, mejor prefiero la muerte, antes de verte con otro, mejor prefiero la muerte. Te querido me has querido, que lindo fue conocerte, te querido me has querido, que lindo fue conocerte, cuando no estás a mi lado, me dan suspiros de muerte, cuando no estás a mi lado, me dan suspiros de muerte. Y este es el estilo que todo el Perú lo goza, y este es el estilo que todo el Perú lo goza, para que Dios me daría, tanto amor para quererte, para que Dios me daría, tanto amor para quererte, antes de verte con otro, mejor prefiero la muerte, antes de verte con otro, mejor prefiero la muerte. Te querido me has querido, que lindo fue conocerte, te querido me has querido, que lindo fue conocerte, cuando no estás a mi lado, me dan suspiros de muerte. Te voy a querer, te voy a amar, a donde me vaya te voy a llevar, y si tú me engañas te voy a dar, en tus cuatro letras te voy a dar. Te voy a querer, te voy a amar, a donde me vaya te voy a llevar, y si tú me engañas te voy a dar, en tus cuatro letras te voy a dar. Y la gente no se alegra y no baila, con los brazos para arriba, con los brazos para arriba, arriba las botellas, arriba las cerezas, arriba las chelitas. Te voy a querer, te voy a amar, a donde me vaya te voy a llevar, y si tú me engañas te voy a dar, en tus cuatro letras te voy a dar. Te voy a querer, te voy a amar, a donde me vaya te voy a llevar, y si tú me engañas te voy a dar, en tus cuatro letras te voy a dar. Y que viva, que viva, que viva la fiesta Con el diferente y orquesta Quisito